La Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado con el apoyo de la Dijini y la Policía Nacional en todo el país realizó 100 grandes operativos donde lograron la captura de 3.723 personas que en su mayoría tendrán que responder por los delitos de extorsión, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. En la ofensiva nacional contra el narcotráfico, la Policía Nacional logra la captura de 34 extranjeros, la incautación de 37.5 toneladas de droga, destrucción de 22 laboratorios e incautación de 87.894 galones de insumos. Adicionalmente, el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, aseguró que el ente acusador tiene plenamente identificados a los cabecillas que delinquen en las distintas regiones del país. Desde el primero de enero nos hemos preocupado en la Fiscalía y con la Policía en identificar cuáles son las organizaciones delincuenciales que en todo el país están atentando contra la seguridad de los ciudadanos. Hoy sabemos quiénes son los integrantes de cada una de esas estructuras en cada ciudad y en cada región. Dentro de estos operativos cayeron importantes cabecillas de Clan Úsuga y Los Rastrojos. Por el momento, más de 400 funcionarios adelantarán operativos en Bolívar, Valle del Cauca, Magdalena, Antioquia y La Guajira.